Atendiendo al llamado de diversas asociaciones civiles, colectivos y la sociedad en general, fue presentada en el Palacio Legislativo la Iniciativa Ciudadana de Ley de Protección a la Maternidad, la cual busca establecer y regular el apoyo y protección a todas las mujeres embarazadas en situación de dificultad física, psíquica, económica, laboral o social, otorgando una protección integral que les permita mantener un pleno bienestar durante su embarazo y garantizando el derecho al acceso de la información de la mujer, así como prevenir y evitar las defunciones infantiles y de madres. La iniciativa que nos presentan implica dar opciones a las mujeres embarazadas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, para que tengan la certeza de no estar solas para enfrentar una de las situaciones más bellas, pero también más imponentes en la vida. El proceso de ser madres, este proyecto no busca brindar un apoyo a las mujeres solamente durante el proceso de gestación, sino más allá. Se pretende además generar un Consejo Estatal para la Protección de la Maternidad, donde se puedan discutir políticas públicas integradas por asociaciones civiles junto con las instancias del Estado correspondientes. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. Inicia segundo periodo legislativo de actividades en el Congreso de Jalisco. Mediante sesión del Pleno, diputadas y diputados presentaron el acuerdo legislativo que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado para que dentro de sus competencias y su eficiencia presupuestal, elabore un programa que garantice el derecho a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes mediante el acceso gratuito en museos, centros recreativos y culturales de las niñas y niños integrantes del sistema de educación básica con promedios escolares sobresalientes en el ciclo escolar que se encuentren cursando. En otro tema, se aprueba el acuerdo legislativo mediante el cual se designa al maestro José de Jesús Gómez Valle como titular de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado de Jalisco para esta 63ª legislatura. Ciudadano José de Jesús Gómez Valle, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal, eficaz y eficazmente el cargo de titular de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado de Jalisco que esta legislatura le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Si así no lo hiciere, que la Nación, el Estado y esta soberanía se lo demanden. Asimismo presentan el acuerdo legislativo que tiene como objetivo entregar un reconocimiento a Kena Moreno por su incansable labor a favor de las personas con adicción y por ser fundadora de los Centros de Integración Juvenil. Informativo Parlamento, Erika Díaz. Diputadas y diputados del PRI y del PAN condenaron el asesinato de las periodistas del sitio web El Veraz, Yesenia Mollinedo Falcón y Sheila Joana García Olvera, quienes el lunes pasado fueron ultimadas a balazos mientras se encontraban en el estacionamiento de una tienda en Cozoleacaque, Veracruz. Las y los legisladores exigieron al Ejecutivo Federal implementar acciones para proteger a las y los comunicadores. Creemos que este gobierno debe dejar la polarización en el hecho de condenar públicamente a los periodistas porque esto también irrita y los vuelve víctimas de la violencia y también echar a andar todos los mecanismos de protección que este país tiene todo y ha firmado todos los convenios habidos y por haber y pasar a la protección efectiva de los periodistas. Es lamentable que por parte del Presidente de la República no haya atención, pero que además haya desaparecido el fideicomiso para protección a los periodistas. No vemos ninguna acción fuerte por parte del Ejecutivo Federal, por lo que de aquí del Poder Legislativo estamos exigiendo que se resuelva, que se atienda y que por supuesto haya resultados. Entre la República y la Secretaría de Seguridad están atendiendo, están apoyando y respaldando en los diferentes estados. Pero creo que se tiene que trabajar mucho para darle mayor certeza y mayor seguridad a todos los comunicadores, porque es inaceptable que no puedan hablar los comunicadores y no tener la libertad porque alguien los va a callar. El Presidente ha sido muy abierto y ha dicho prohibido, prohibir. Entre 2016 y 2021 se registraron 1.279 víctimas de delitos contra migrantes venezolanos en Colombia, especialmente en territorios controlados por el narcotráfico. Así lo informó el pasado jueves el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez, durante la presentación de un informe ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Además, la diputada del gran polo patriótico, Ileana Medina, denunció las causas inducidas de la migración como una agresión a Venezuela y aseguró que los líderes opositores e instituciones colombianas criminalizaron a los migrantes del país caribeño, propiciando asesinatos y odio contra con nacionales. Informativo Parlamento, Carolina Herrera.